En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes fueron presentados en las instalaciones del Estadio Morelos los primeros cinco refuerzos de Monarcas Morelia de cara al Torneo Clausura 2013. Edgar Andrade, Eber Guzmán, Santiago Trelles, Jorge Zárate y Carlos Arellano fueron presentados simbólicamente con una bandera que representa la mezcla de afición, directiva y jugadores. Proveniente de Jaguares de Chiapas, Edgar Andrade, campeón del mundo sub-17, se comprometió a estar a la altura de las expectativas de la afición. Sí, la verdad, como tú lo dices, es un reto que creo que me llegue en un buen momento en mi carrera. Sé que llevo un equipo muy competitivo que tiene un gran plantel ya de hace tiempo. Y vengo muy comprometido, muy comprometido a hacer bien las cosas. También campeón del mundo en el 2005, Eber Guzmán, dijo sentirse optimista de volver a la casa donde nació futbolísticamente. Tengo que estar de nuevo en casa y aprovechar por cierta oportunidad, aprender de los grandes, de la silla, de el chavo. Y bueno, vamos a dar todo lo que tenemos y aprender y agarrar los minutos que nos va a dar el propio. Santiago Trelles, quien militaba en San Luis en el torneo pasado, se dijo comprometido a buscarse un lugar en el equipo y lograr el campeonato. Estoy muy contento de llegar a un buen grupo como Morelia. Mis expectativas son claras. Vengo a abrir un puesto en el titular. Hace un buen torneo y voy a buscar el campeonato con mi club. Jorge Zarate proviene de Chiapas y busca llenar las expectativas luego de la confianza que le brindó el técnico Carlos Bustos. A ver, esa es la confianza que me tiene ahorita para mí a un gran grupo como Morelia y llenar las expectativas. Juan Carlos Arellano, quien viene de Veracruz, de la Liga de Ascenso, dijo que buscará un lugar en la defensa de Monarcas para consolidarla como una de las mejores. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me está dando. Y bueno, buscar un puesto ahí atrás, como dices, tratar de ayudar lo más que se puede, tratar de reforzar y ser una de las mejores defensas en nuestro torneo. Monarcas viajó esta tarde a Ixtapas y Guatanejo, donde se llevará a cabo sus trabajos de pretemporada del 11 al 21 de junio de cara al torneo Clausura 2013. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!